Sean bienvenidos a una nueva aventura, nos encontramos en Rupac, amigos. Y arriba es donde se forma la famosa coltán de nubes. Claro, yendo por allá. One Piece, el único. ¿Qué tal, viajerazos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Siendo exactamente las 5 y 39, nos encontramos acá en el Grifo Repsol. Cerca de Plaza Norte, una nueva aventura nos espera. Y así comenzaría una nueva aventura rumbo a Rupac. Ya estamos en Guaral para tomar desayuno, recargar energía, comprar cositas. Y luego nos espera dos horas de viaje para Rupac, amigos. Miren ustedes. Si por casualidad te encuentras en Lima y deseas tener una experiencia increíble fuera de la ciudad, entonces Rupac, el Machu Picchu limeño, es el lugar que estás buscando. El complejo arqueológico es impresionante, pues cuenta con una maravillosa arquitectura que aún se mantiene luego de tantos años. Paisajes hermosos, una majestuosa puesta de sol y su famoso colchón de nubes. Son las 9 y 33, ya estamos ya llegando a la subida para Rupac. La verdad que ya se siente el frío, ¿eh? La florida arriba. Este es como un peaje, mi mamá. Acá hay hospedajes. Pueblito de Rupac. Nos acaban de dar las entradas, miren ustedes, Rupac Guaral, catarata de Guairín. Colaboración 10 horas. ¿Qué tal, viajerazos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Estamos en Rupac. Miren ustedes, hemos venido con un sonido de trek entre patas, perritos ahí. Ahorita Rupac está despejado. Estamos a 3.000 metros más o menos de altura. Se siente ahí el frío, pero está despejadito, miren amigos. Allá se encuentra Rupac, amigos. Nada, ahorita vamos a almorzar. Y acá arriba está la bolsa de dormir, amigos. Y chompitas y eso. Y hacía falta, amigos. Hacía falta aire puro. Bien, viajeros. Hemos llegado acá a la zona del restaurante. Amigos, acá estamos dejando las cositas para el burrito, pobrecito burrito. Pero nada, su chamba. Y nada, ahorita vamos a almorzar. Miren, está llegando bastantes viajeros de diferentes tours. Increíble. Acá hay un point, mi ceci de Rupac Restaurante. Y nada, yo que he sacado, amigos. He sacado un colito, sombrero. Por si acaso, el clima nos está acompañando, la verdad. Está súper, súper soleadito. Entonces, nada. Vamos con todo, amigos. Miren ustedes esta parte. Me hace correr un poco como Chotequirao o así, ¿no? Me entra increíble. Miren, acá está un burrito. Miren, amigos, acá hay restaurante. Súper, súper chévere con una vista privilegiada. Todo el valle. Rupac está por allá, amigos. Allá arriba está Rupac, miren. Miren, se logra ver. Miren, acá hay servicios en este point. Miren. Servicios, nada. Esto vamos a hacer, vamos a almorzar para agarrar energías y luego vamos a caminar por toda esa... No sé, pero ahí les voy contando, amigos. ¿Qué es el culpacía, mancha, mancha, mancha? Miren, ¿qué diríamos? Le han metido su caldazo para agarrar energías. Miren, ya devoramos acá a los amigos. Creo que entre patas. Nada, ahorita ya para arrancar, amigos. Amigos, hemos terminado de almorzar aquí con los burritos. Acá con Darwin, el grande. Entonces hemos llenado agüita, básico. Y acá un comunicado importante de... ¡Troquen tropatos! Aquí estamos. Nos agrupamos todos. Ensalada rusa, nos agrupamos. ¡Ay, guay, chicos! ¡Ay, guay! ¡Ay, de más falta! ¡Troquen tres patas! Hay reunión en el congreso, no están en el congreso. ¡Crescán, domínguez, vengan! Nos indican que más o menos se van a demorar hasta los 4, 5. Amigos, se viene un reto interesante. Nos dicen que el burrito va a demorar. Entonces vamos a tener que subir las carpas. A turnarnos, miren las cosas que están por acá. Nada, vamos a ver la resistencia, a ver cómo está. Menos mal que las mochilas sí el burrito los va a llevar. El clima cambia de un rato para otro. Miren, está nublado, parece que va a llover. Ya me dieron mi carpa. Ya, vamos con todo. Exactamente las 11 y 48 de la mañana comenzamos la caminata hacia el complejo de Rupac. Se puso nubladito. La partida de trekking, ya saben. No hagan como mi viajero, que viene con las ancillas. La verdad que me está comenzando ya a dar sorroche. La cabeza me está doliendo. Estas son las casas acá. Casas típicas en la sierra peruana. La vegetación está al verre vivo. El dolor de cabeza ya se me pasó. Fue un ratito nada más. Ya estamos agarrando aclimatación. Nada amigos, súper chévere. La carta que hemos alquilado 20 soles. Hemos venido con la agencia Trek Entre Patas. No sé nada. Ahí abajo les voy a dejar el link, sus redes ahí para que los contacten. Ahí está. Vamos toda la vida. Nos hemos encontrado con la raza celeste. Cañete celeste en la casa. Bien hermano. ¿Cómo te llamas? Wilmer. Wilmer. Saluda a la gente para YouTube. Vamos, vamos. Vamos con todo. Miren amigos. Normalmente, ¿cuánto promedio de tiempo llega la gente? A buen paso. A buen paso. A buen paso, con los que he tenido, digamos, buenos caminantes a buen paso, entre hora y cuarenta. ¿Hora y cuarenta? Así es. Normalmente lo hacen entre dos horas y cuarto. ¿Lleve o no llueve? Según el estado, hay una probabilidad de... Parece, ¿no? Sí. Ahí se va a arrupar. Y arriba es donde se forma la famosa colchón de nubes. Claro, viendo para allá se salta recién. El famoso... Por eso la camisa está por aquí. Claro. Por eso la camisa está por allá, en Crisayage, que están subiendo. Miren el viajero. La catarata de... Guarín. Ahí está su nombre. Sí, claro. Amigos, está comenzando a lloviznar. Está cayendo gotitas chiquitas de agua. Viajeros, acá hay otra catarata. Aquí la pasé. Sí, está. Pero aquí hay otra catarata. Rupa Punco. Acá es donde ya... estoy dando su vida. Sí, sí. Ya nos encontramos en la bella ciudad de Pampas, de Lomas, 12-17, ya estamos a un 15% de la subida, Rupac, la tierra del fuego, la ciudad de las nubes, wow, hace tiempo había escuchado de este lugar, muy conocido, a pocas horas de lima, pero nunca había tenido la oportunidad de venir, y bueno, se dio el momento, trae hasta mi grupo, Carmelita, y ya saben, si traen plástico, se lo llevan a su casa amigos, 12 y 28, wow, acá ya, pura subidita, pero que bonito, mira, paisaje, que hermoso amigos, la verdad que, super, super recomendado, venir a Rupac, en estos meses, estamos iniciando marzo, 12 de marzo, sábado 12 de marzo, está rico, rico el clima, Amigos, vamos aproximadamente 48 minutos de caminata, y ahorita ya se puso tranquilo, miren, está flat, está plano, 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 las 30 primeros minutos, si era un poco de subidita, entonces, pero no tan difícil, o sea, manejable, ya saben amigos, prohibido arrojar basura, ustedes saben que en este canal siempre le metemos aventura, emoción, adrenalina, y nada, y también estamos preparándonos para correr nuestra primera media maratón amigos, si, acá, con los grandes de Aidas, acá, sería bueno que estén los kilometrajes, ¿no?, para saber cuánto falta, todo ese sendero, como se ve clarito, ¿no?, wow, caro Rupac, miren, bastantos stickers, pronto voy a traer mi sticker amigos, para marcar territorio, miren, cuida la flor y fauna, una piedra, piedra, bordeada de musgos, Rupac, 1800 metros, me dicen a una amiga que faltan 800 metros, le han puesto 1800, para que la gente se fliquee, se asuste, ¿cuánto falta amigo?, 15 minutos, ah, se muere, gracias, nos faltan 15 minutos amigos, y nos dicen que acá comienza la subida más brava, está todo nublado, miren como sube la neblina, acá es donde dice que comienza la subida, mis ahorros, mi dinero, ¿cuánto falta?, ¿cuánto falta?, un cerro más, un cerro más y ya estamos, wow, aquisito, aquisito nomás, el viejo truco, color natural, anaranjado, color de rapi, el último tramo, es escalera, y subida, veo una luz, al final del túnel, Rupac, lo logramos, llegamos, wow, increíble, llegamos, misión cumplida, vaqueros, llegamos, 1.43, ahí está, Rupac, ahí, ahí, ya estamos, bienvenidos, sean bienvenidos a la ciudad de la tierra del fuego, a la ciudad que vive encima de las nubes, a la ciudad de Rupac, allá está, las ruinas de Rupac, que increíble, vamos, si se pudo, ahora este caminato, aquí a la esquina, doblando las vueltas, ya estamos, en nuestro destino final, ahí está Rupac, y las nubes se van subiendo, miren, hay celeste, acá ahí, nos fueron exactamente 3 kilómetros en 2 horas, con idas y venidas, con paradas y no paradas, bienvenidos, acá hay caño, ah, su peladita, bienvenidos a Rupac, la ciudad que vive encima de las nubes, miren ustedes, acá hay carpas, acá está toda mi gente, ya estamos armando acá, ¿qué tal César? ¿cómo te fue? ¿todo bien? 3 kilómetros. ¿hace cuánto llegaste? ¿una hora? ¿media hora? aquí es donde vamos a armar las carpas, amigos, ¿tú sabes armar carpas eso? sí, más o menos, tú ya lo armaste, ¿no? ¿fácil? a ver, vamos a ver esta que tal, a ver, viajero, si viene algo que nunca hemos hecho, armado de carpas, acá nos han alquilado a 20 soles, la agencia de trek entre patas, ¿a dónde? a donde me pongo entonces, cerramos círculo, cerramos círculo, ¿no? allá, ya, nos acaba de estar la fogata de noche, vamos a ponernos acape, ¿cómo es esto? necesito un manual, acá está el manual, miren, vamos a ver qué tal pues, bueno amigos, ahora vamos a separar nuestros colchones, ¿quiénes azules? ya hay gruquitas y no se va a acabar, miren, por acá hay varios grupos, acá hay varios grupos amigos, varios tours, varias agencias, se van acomodando de acuerdo a orden de llegada, y acá amigos, para que sepan, alquilan colchones, vamos a alquilar, miren que está allí soles, ¿azul o negro? voy a llevar a surfe, se ven buenos, son altos, ¿uno sería suficiente o dos? ¿por qué uno? uno nada más, ¿no? no, ah, esa es la puerta, para la fogata, ¿no? ah, ya, ya se encoló para la fogata, aquí llega último, la otra, ¿no? sí, así, sí, chévere hermano, ¿qué pasaron? gracias, una para acá, y otra para acá, y acá se amarra, la carpita ya va quedando, súper chévere, nuestros amigos de, kinder, vamos a testear, a ver qué tal esta carpa, a ver si nos compramos una de estas, amigos, consejo de pata, alquírense una carpa para ustedes solos, ya vi que acá, tres, dos, no, no es la voz, miren, son carpas chiquitas, grupo los burros, ¿grupo qué? grupo los burros, amigos, hasta que, los burros, miren amigos, se puso nublado, se nubló todos amigos, wow, esta ciudad está en medio de las nubes, la neblina, amigos, miren, acá hay una abertura, o sea, por acá puede entrar el agua, vamos a poner esta bolsa, para asegurar, ahora lo malo que no sé, para qué sirve esto, esto de acá, el hombre araña, ahora sí amigos, vamos a testear las carpas, peces, quiero descansar la espalda, está bueno, está bueno, cambiarnos de polo, que está mojado, y, regresamos, ¿qué tal? caminata, recomendaciones, traigan un polo amigos, sudadera, transpirable, ¿para qué? para que obviamente, no se sientan mojados, cuando suban, traigan un impermeable, porque ha estado lloviendo, he venido, vine con un chor abajo, ya un chor deportivo, impermeable también, de deporte, que es transpirable, o sea, bacán, y me he traído una segunda capa, que es un pantalón de trekking, para la lluvia, impermeable también, lo que sí he fallado, es en las zapatillas amigos, no logré traerlas, que tienen buen grip, coquito, súper recomendado, te puedes resbalar, está mojado, guau amigo, la verdad que es súper increíble, miren usted, toda la gente se está, armando sus carpas, y acá va a ser la fogatita, entonces nada, se viene ahí, se viene ahí, una aventura súper chévere, unas experiencias increíbles, miren, la gente sigue llegando, ¿qué hora son? 2 y 33, ah, miren, arriba está, todo el centro arqueológico, de Rupac, ahí arriba, ahí, miren, en la mañana me preparé, mi pollito, con papitas, proteína, dejé un poquito, vamos a ver si se ha enfriado o no, a ver, mmm, está bien, prote, amigos, la caminata, te, te hace quemar calorías, por lo tanto, te da hambre, sed, son las 2 y 44, dice que tengo 4G, pero no actualiza, como que va, ahí viene la señal, no hay señal amigos, de verdad, eso es algo que tienen que tener en cuenta, si vienen a Rupac, no van a tener señal, solamente de claro, y Entel, si no me equivoco, como avisar, porlas, bueno, estamos cerrando, ahí, círculo, para la fogatita, de noche se vienen los vinitos, los más melos, las historias, compartir, que es obviamente, una de las razones, por la cual uno viaja, no, compartir experiencias, y conectar con la naturaleza, sobre todo, qué chévere, después de una caminata, hambre, amigo, no los quiero asustar, pero, comenzó a llover, wow, amigo, justo iba, iba a lavar, los servicios, pero, comenzó a llover, y no es una lluvia normal, o sea, no está lloviznando, está lloviendo, vamos a ver, qué tal aguantará la lluvia, la hija para cenar, wow, ojalá que, que no pase, amigo, la lluvia, ah, estoy con polo, nomás, mi casaca está mojada, estoy esperando mi polar, mi chullo, que viene en el burro, en el burrito, pero nada, amigo, solamente espero que, no pase, solamente que no, espero que no traspase la carpa, nada más, con él, tranquilo, vamos, con fe, bien, ah, comenzó a llover, hay gente que recién va a armar las carpas, y, la agencia ahí va, va a apoyar, entonces, desde el lado, 10 puntos para TRIG entre patas, bueno, vamos a dormir un rato, pues vamos a aprovechar la lluvia, que no podemos salir, son las 2 y 52, pensé que eran las 6 de la tarde, 2 y 52, amigos, wow, se está entrando, está entrando, ya ves, tienen que cerrar, miren, se estaba mojando, hasta ahorita, no está pasando el agua, no está pasando el agua, por aleja, amigos, tienen que llegar, en época de marzo, iniciando marzo, antes de las 2 y 55, antes de las 2 y media, porque si no, la lluvia le va a agarrar abajo, y, créanme que no va a ser nada bonito, hoy se está filtrando, miren, ya comenzamos con los problemas, se está metiendo por acá, no, no puede ser, ah, si no haré caso, son experiencias, pues, así hay que moverse rápido, se nos hunde el barco, amigos, se nos hunde el barco, o sea, si no le hubiera puesto acá, esta vaina, me estuviera estaba mojando, menos mala, ven a acampar, dijeron, nada amigos, esa es parte de la aventura, la verdad que, se disfruta cada momento, se disfruta que, el agua pase por tu carpa, que entre por esta parte, el frío, que se moje, que tenga que estar secando, todo es parte de la aventura, amigos, mochila, mochila celeste, la roja es linda, 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 linda tío, no, celeste, celeste, para comentarles que ya, siendo exactamente, las 3 y 43, llegó, ya el burrito, por ahí, no sé si se puede ver, el burrito ya, despachó todos los equipajes, ahí está mi mochila, está lloviendo, ahí está, la tolaca, miren, la gente recién está armando la, las carpas, amigos, Rupak, el centro arqueológico, miren, ahí ya está, sacan sus cosas, miren, aquí hemos sacado lo importante, mi chompa, que me estaba muriendo de frío, traje solamente una, y vamos a poner a prueba, esta bolsa de dormir, amigos, a ver qué tal, me costó aproximadamente, lo voy a dejar por acá el precio, no me acuerdo, pero 200 y un poquito más, y nada, vamos a pasar, creo que bajo cero, está lloviendo, miren ustedes, sigue lloviendo, no para la lluvia, comenzó hace una hora y media, más o menos, y viene con más fuerza, miren, si algo nos deja, obviamente, esta aventura, es invertir en una buena carpa, amigos, miren, wow, comenzó a llover con más fuerza, miren ustedes, wow, increíble, se siente, pero, wow, 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 fuerte, 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 wow, he tratado de cerrarlo bien, para que, no botea, amigos, pero igual se está filtrando, wow, amigo, que apariencia divertida, la verdad, no la estoy pasando nada mal, simplemente, es algo nuevo para mí, nunca he estado en una carpa, pero nada, amigos, hace parte de la aventura, súper chévere, vamos a poner a prueba, antes que se vaya la luz, esta bolsa de dormir, a ver qué tal, si de verdad, nos va a proteger o no, wow, ¿cómo es esto? estoy fresh, ¿y ahí? ahí está, ahí está, entonces, ojalá sí, ya estamos, calienta, la verdad, miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes, la verdad que sí, cumple su función, ¿eh? me siento, abrigadito, de costadito, ahí está, de costadito, solo que, se me arrebala un poco, pero yo creo que, yo creo que sí voy a poder dormir, bueno, bueno amigos, ahora, para lo que todos venimos, miren esta belleza, wow, bueno amigos, comenzó la magia, yo creo que para lo que todos venimos, fue para ver este espectáculo, miren esa belleza, el colchón de nubes, es posiblemente, la razón, por la que muchos interesados, supieron de la existencia de Arrupak, y se animaron, a visitar el complejo arqueológico, es como su nombre lo dice, un colchón de nubes, que se forma en la cumbre, y nos da la sensación, de estar por encima del cielo, y en el atardecer, es increíble, simplemente, las imágenes, no le hacen justicia, a lo que se presenció, ese día, por lo general, suele formarse, con frecuencia, en enero y febrero, no obstante, puedes visitar el lugar, en cualquier época del año, y disfrutar, de igual forma, los demás atractivos, blancas, wow, 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 que increíble, que belleza, ¡Qué increíble, ¿no? ¡Ya se va! La gente ya se está tomando fotos, ¿no? Todo viene para estos momentos. Increíble. ¡Guau! Se fue el sunset. La agarraqué después de toda esa caminata, la lluvia. Fue increíble, fue increíble. Fue increíble vivir en este momento. Colchón de nubes, miren. ¡Qué chévere, ¿eh? ¡Guau! Allá está la gente, mira, ¿eh? ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Qué increíble, amigos, ¿eh? Momento súper, súper chévere. Creo que la mayoría que viene este tour es para poder ver este atardecer. Que se pintó hermoso, miren. Ahí está saliendo nuevamente, miren. Miren. El último rayito... El último rayito rojo que va a salir ahí. ¡Guau! 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 Miren ustedes, el último rayito rojo. ¡Guau! Lo último del sunset. Ya se está yendo. Y miren, por allá están las ruinas. Son exactamente, amigos, para que ustedes puedan ver 6 y 31. 6 y 31. La 6 se pintó bien bonito, ¿eh? Ahí saqué unas fotitos, un noviedito. Súper chévere. La verdad que misión cumplida. Ahí se logró divisar este bello momento. Aquí en Rupac. ¡Guau, amigos! La verdad que súper increíble. Pudimos ver el sunset en todo su esplendor. Ahí se me desaparece en la noche después. Pongé zapatillas con cocada. Miren, amigos. Desde allá hemos venido a esta sección. Este es el comedor popular. Ahí están haciendo la comida. Nos hemos pedido un caldito, amigos, para recuperar energías. Para el frío. Gente, hay un montón de gente. Ahí está. 14.40. Llegó su potente Teo Calderón, amigos. Vamos a meterle su caldito. ¿Qué? ¿Le deja a ver? ¿Qué? ¿Qué? Un día se sobrevivió. Se sobrevivió en el colchón. Ah, miren ustedes. Se sobrevivió acá en la bolsa de dormir. Aguantó, aguantó, aguantó el frío. Miren, con un polito nomás. Y una polerita. Parte de la experiencia, amigos. Si no es ahora, ¿cuándo? Miren el material. Ah, está calientito. Wow. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estuvo benéfico con la cámara ya presida. Sí, hermano. Mira. Miren ustedes. ¿Qué tal tú me abstienes? Puta que eso. Era en la noche, acá había fogatita. Acá fue el baile top. Acá fue donde mi compañero se lo dejó toda en la pista. Increíble. Ahorita vamos a conocer. Solcito, por fin. Ah, miren, acá le han puesto piedra. Otra cosita con bolsa, es otra cosa. Vecino, ya nos retiramos. Nos encontramos en Rupac. Ahorita no hay colchón de nubes, nada. Está despejadito. Acá también el centro arqueológico está despejadito. Toda la gente ahorita está desayunando. Miren ahí. Están sacando la carpa. Ya nos vamos, mi gente. Vamos a tomar desayuno arriba. Miren qué bello paisaje, ¿no? Rupac allá. Centro arqueológico. Mira qué tal les viste. Estamos literal encima de las nubes, ¿no? Ahí está mi caballito ganador. Semi-Darwin. ¿Cómo va, campeón? ¿Fuiste a tomar desayuno? ¿Ah? ¿Están yendo a tomar desayuno? Sí, vamos. Miren, amigos. Ya, ya. De esa parte de allá hemos subido todo. Adelante, maestro, va. Ya, chévere. Dale, dale, papá. Chévere. Miren, se da Rupac. Wow, Bobby, ¿qué tal? Nadia. Papito, Nadia. ¿Qué tal? Su ricoteo calderón. Rocotito. Rocotuyoc. Rupac. Miren, amigos, ya se terminó el campamento. Todos ya están desalojando, lavándose, levantándose. Algunos están subiendo a las ruinas a conocer, a explorar. Miren qué hermosos paisajes. Me se acuerdan un poco las paisajes de Apurimba. No sé por qué. Acá, miren, los campamentos. Arriba está donde hemos tomado desayuno. Son las 8 y 11. Y nada, vamos a hacer el tour ahorita de acá. De Rupac. Conocer un poquito las ruinas. Esas que ayer no pudimos por cuestiones de tiempo. Y luego estaremos descendiendo ya abajo. Vamos a ingresar a las ruinas de Rupac. El complejo arqueológico de Rupac fue construido por los altavíos, una de las culturas pre-incas más importantes de la provincia de Lima. Su fin era el crear un sistema de defensa desde las alturas, por lo que lo denominaron las cimas de las montañas que van desde los 3.500 a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Al día de hoy las construcciones se mantienen intactas con el pasar de los siglos. Por lo que tiene ganado su título como el Machu Picchulimeño. Podrás observar las culpis, viviendas y las chulpas, torres funerarias, en sus zonas de asentamiento. No solo eso, pues también podrás identificar almacenes, chimeneas, patios y otros ambientes que se han sabido mantener luego de tantos años. Si te preguntas por qué le dicen la ciudad de fuego es porque se cuenta que sus edificaciones habrían sido pintadas con un rojo tan brillante que al ponerse al sol la ciudadela parecía incendiarse. Aún se puede encontrar pequeños vestigios que comprobarían el origen de ese nombre. Un saludo ahí para Jorge y Maffer. Te han dejado su nombre, se nos hace. ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¿Ese qué planta es, amiga? Este, Marcos, dice. ¿Marcos? ¿Ese es para tomar o para qué? No, es para el dolor de cabeza y de la vacía. Ah, también para tomar. Ah, mira, buenazo, buen dato. Marcos, mira, no sabía. Buenazo, gracias. Sí. Este parece muña, ¿no? ¿O me equivoco? No es, no. Es otra, ¿no? Uy, pero mira. O sea, adentro ha habido... ¡Ay, no! ¡Qué loco! Esto es 30, ¿no? 30, ¿no? ¡Wow, amigos! ¡Qué increíble! ¡Wow! La ropa que es... Es grande, ¿eh? Esa parecía chiquita, nomás. Pero son varias cazuelas. Una ciudadela, pues. Es una ciudadela. ¡Wow! Ahí, por ahí debe estar. Mira, mira. Mira sus techos, ¿no? Esa es piedra, nomás, ¿no? Musgos, ¿no? Loco, ¿no? Mira, mira. Suave, suave, hermano. Suave, hermano. Amigos, con ustedes. La ciudadela de Azupac. Ahí están sacan el droncito, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Ahí está, vamos, Perú. Tres. Espera, espera, voy a bajar un poco. Ahí está. La cuenta es tres. Uno, dos y... Tres. Listo. La siela. Ahí, uno, uno. Perú. Para. Vamos, Perú, amigos. Aquí hay que hacer cola, amigos, para la foto. Ahí está, los enamorados. Siguiente, gente. Siguiente. Wow, amigos, que increíble, ¿eh? Esta es la famosa... Miren. Esta es piedra, amigos. Esta es piedra y múlas. Lo caso, ¿no? Miren. Rupac. Mira, qué rico. Conquiste, de que se ha hecho cola. Ahorita vamos para la foto, amigos. Ahí está, que hay un vacilón. Están allá. Miren, amigos. Esta es la famosa foto de Rupac. En esta parte, en esta chulpita. Los de Rupac fueron antes de los incas o después? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Antes, ¿no? Antes, ¿no? Estas ratoneras, estas cuevitas, chiquitas, no creo que sean para los incas, ¿no? Para las personas que han venido casi, ¿no? De repente, para los animales chiquitos, ¿no? Roedores, cuis. Wow. Parecía chiquita, pero es grande, ¿ah? Sí. No hace coracho que tiraba un poco así la distribución para allá. ¿Su plaza cuál era, Eddy? No tienen una plaza marcada, ¿no? La de allá, ¿no? Claro. Miren, amigos. Yo pensé que la ciudad de Rupac era chiquita, ¿no? Pero lo que se ve en la foto es solamente la fachadita, ¿no? Pero en realidad es grande, miren. Wow. Estas vistas me hacen acordar cuando fui a Choquequirao. Casitas. Bueno, chico, ¿me puedes presentar tu lento? Lo de la facha. La facha. Esa es otra cosita, ya. Ahí está. One Piece. La gente de One Piece. La gente de One Piece. Ahí está. La gente brava. La gente que lo dejó todo ayer. Ahí está. La gente que lo dejó todo ayer. No me acuerdo. No me acuerdo. Rupac. Lodo, bolita, bolita. Vamos a ir a Ricardo. Vamos, vamos, vamos. Eh, 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 eh. Ricardo, el perro, que salga primero. Increíble, amigos. Así cerramos Rupac esta aventura. Super chévere. ¿De qué pasa el empegna? De ahí, de ahí, de ahí. Toque, toque, toque. Y salió, y salió, y salió. Y salió a todos. Lo bueno es que me veo. Nosotros nos hará que ver. Quedó. ¿No salió a la fachilidad siempre? Ya, 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 ya. Pero no vamos a decir, trae que te cuesta. Si no, en el grupo que somos. ¿Qué grupo somos? En Salada Rusa. En Salada Rusa. Ya. En Salada Rusa. Ya. 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 Nos vimos, chicos, ¿quiénes somos? En Salada Rusa. ¿Dónde estamos? En Rupa. Espartanos. Y salen así, gritando, gritando por acá. Y claro, directamente. Ah, ya, ya, ya. Nos abrimos. Ahí, ya. Claro, que vas, te abro para allá. Exacto, corre dos fotos abriendo de ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás contento, chicos? Sí, sí, sí. ¿Ya? Por que no corre. Sí, 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 sí. Y ya se mueve. ¡Uuuu! 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 ¡Es indio! No importa, no importa. Ya. Chicos, ¿quiénes somos? ¡Es Salada Rusa! ¡En donde estamos! ¡En Rupa! ¡En Rupa! ¡En Rupa! ¡Uuuu! ¡Aluya! 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 Mira, amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Miren, todo este pasaje, lo máximo, Rupac en la house. ¡Vaya ciudad de Rupac! Y por allá están acampando. Miren, amigos, Rupac es todo esto, miren, aves, flora, fauna, arqueología. Súper, súper bonito. Ahí está todo el campamiento. Ahí están las chicas del tour. Ahí está, dejándolo todo. Dejándolo todo, claro. Está bonito acá, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Dejándolo todo, claro. Está bonito acá, ¿eh? Sí, sí. ¿Hemos subido desde allá? ¿Desde acá, no? Ah, ese es el proyecto de la Florida. Y nosotros subimos con el bus hasta ahí y hemos caminado a todo eso. ¡Wow! ¡Ah! ¡Otra cosecha! ¡Otra cosecha! ¡Otra cosecha! ¡Otra cosecha! Ahí está. Ahí está. Ahí está la gente. Eso va para el premium. Supongo. Puta, ayer le hemos sacado fotos que tenés en el suelo. ¡Jajaja! 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 Las sesiones son básicas acá. Desde lejos he venido, amigos, para sacarnos un poco de copito. ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Qué increíble! Así nos decidimos de estas ruinas. Con el gran Darwin. Ahí está. Con su traje de One Piece. El único. Está elegante, hermano. ¿Te gusta One Piece? ¿De verdad? ¿Ese es por One Piece o es por otra cosa? One Piece, ¿no? Ya es. Tenemos una cámara detrás de la... ¿No? 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 El gran Darwin. Dejándolo todo. Saludos para tu gente acá. Bueno, saludos a tu comunidad. Escucha, no tengo comunidad ya. ¡Jajaja! 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 ¡El grande! Chicos de pocas palabras, pero... Acá estamos con el gran Darwin, así que ya saben. Vamos a dejar sus redes para que lo sigan. Lo dejó todo en la cancha, como tiene que ser. Como un verdadero 10 en la calle. ¿Me entienden? Miren ahí. Ayer en la noche todo eso estaba de rumba. Ahorita está campamento. Y miren estas vistas espectaculares. Todo eso es la ciudadela de Rupac. Ustedes pensarán que es solamente esto, pero no. Más atrás hay más cositas. Como ustedes, toda la zona de campamento donde estuvimos. Nuestro equipo de trek entre patas está allá. Específicamente todo este bloque. Ahí hay otro bloque, otro bloque. La zona de baños está por allá. Y arriba la zona de comidas. O sea, está todo súper súper repartido. Y esta es la ciudadela. Así es que amigos, ya saben. Rupac. Una fija. A pocas horas de Lima. Abajo en el mismo lugar. Por el mismo lugar. Por el mismo lugar. Ya. Por el mismo lugar. Ya. No, no vaqueros. Hasta abajo. Estamos saliendo a las 9 y 39 de la mañana. Vamos a ver cuánto hacemos. Preparándonos acá para el trekking. La media baratón de Lima. Ganando resistencia. Miren viajeros. Como ustedes vieron. La ciudadela de Rupac. Estaba para allá. Y acá también hay otra. Miren. Muy chiquita. Miren. Ahí está. Rupac in the house. Acá de bajada. Son 3 kilómetros. 3 kilómetros que lo mueven son 41. Ya ahí. Cerca a las cataratas. Vamos a buen ritmo. No estamos cansados nada. Por la carpa. Agua. Igualita que mi mochila. Buena. Para que no se seque la garganta amigos. Ya se ven las casas. Ahí está el carro. Amigos. Ahora si ya. Super cerca. Miren. Las cataratas. Wow. Miren. Wow. Allá. Que increíble que es nuestro Perú amigos. La verdad que. Nunca. nos va a alcanzar el tiempo suficiente. Para conocer. Todo nuestro maravilloso Perú. Pero si un poquito de cada lugar. Entonces. Nada amigos. Ya saben. Exploren. Conozcan. Vivan unas experiencias. Que eso creo que es el significado de la vida. Poder aventurarse. Poder invertir. En experiencias. Que van a quedar. Para toda tu vida amigos. Lo material. Pues ahí está. Pero no te. Eso no te vas a llevar. Lo que te vas a llevar. Es esos recuerdos. Esas experiencias. Y aprovecha. Aprovecha el tiempo amigos. Que ya los años no pasan en vano. Y ya cuando pasas esta reja. Es sinónimo. De misión cumplida amigos. Wow. Wow viajeros. Es increíble. Miren. ¿Se escuchan? Hay una palomita ahí. Cinco kilómetros con tres. En una hora y catorce. Ahí está. Cinco kilómetros. Para que vean. Cállamos. ¡Suscríbete al canal! Para ser sinceros, nivel medio, no es tan complicado. Vamos, ahí está el pueblo. ¿Cuánto? 5 kilómetros con 22, 1 hora y 19. Esto sí es oficial. Aquí es, llegamos. Acá se partió, Rupac. Voy a preparar con un rico caldo de mote y pez de Pueta Camila. Amigos, acá vamos a almorzar. Ya le metimos su buen rancho. Doble rastro. Ahí están los restaurantes. Y miren, Rupac ya está allá. No sé si se vea. No sé si se vea, pero Rupac está. Creo que está acá. Ahí. Bueno amigos, y acá, desde este bello lugar, con esta bella imagen, nos despedimos de Rupac. La verdad que fue increíble. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejarle sus like, comentarios, suscribirse para más videos como este. Nos vemos. Cuéntame, ¿cuál quisieran que sea el siguiente destino? Déjenme en los comentarios. Nos vemos en la siguiente aventura, viajeros. Guau. 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 Guau.